Decir, Señor, decir, a ti le iré, Señor y Dios, quiero expresarte estas palabras. Y salen de mi corazón confesiones y alabanzas, yo sé que el agua necesita el alimento y el vestido, más, mucho más a ti, mi Dios. Tú, más que todo, tú, Jesús, más que a nadie, a ti, Señor, en mi vida una realidad. Tú, ningún otro Dios, sólo tú, habitando en mí por siempre. Quiero dar a toda gente de tu amor y de tu luz. Quiero servirte sólo a mí. Quiero pedir que nadie ocupe en tu primer lugar. Yo quiero andar en tu verdad. Yo quiero que tú seas mi dueño. Quiero amarte con empeño. Yo quiero ser como eres tú. Como eres tú. Tú, más que todo, tú, Jesús. Más que a nadie, a ti, Señor, en mi vida una realidad. Tú, ningún otro Dios, sólo tú, habitando en mí por siempre. Quiero dar a toda gente de tu amor y de tu luz. Tú, más que a nadie, a ti, Jesús, más que a nadie, a ti, Señor, en mi vida una realidad. Tú, más que a nadie, a ti, a ti, Señor, en mi vida una realidad. Tú, más que a nadie, a ti, 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 a ti. Tú, más que a nadie, a ti, 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 a Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Te pedimos para que tú nos ayudes a tener una clara conciencia de lo que tú pides de nosotros. Rogamos bendición, Señor, para que este programa llegue a muchos hogares como lo está haciendo. Que mis hermanos puedan compartir. Que mis hermanos estén listos también para escuchar su palabra en esta hora. Gracias por ver el video. 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 Pero también queremos darle un mensaje espiritual en esta mañana. Así que vamos a prepararnos para este mensaje que daremos a continuación. Hoy, hermanos, le traigo un texto muy interesante, como todos los que aparecen en la palabra de Dios, en Salmos 48. El Salmo 48 nos dice, El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio, dice, de mi corazón. Salmos 48. Yo creo, hermanos, y sinceramente se los digo que cuando uno experimenta seguir la voluntad de Dios, cuando uno busca hacer la voluntad de Dios, cuando uno trata por todos los medios de hacer la voluntad de Dios, siento una paz y una tranquilidad de estar haciendo lo que Dios nos pide y lo que corresponde en nuestra vida. Por eso este Salmo es muy interesante. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Voy a leer un párrafo muy interesante, concerniente a este tema, que dice lo siguiente. Que Dios es el nuestro. Él gobierna sobre su reino con diligencia y cuidado y en alrededor de sus súbditos ha erigido una valla, los diez mandamientos para preservarlos de los resultados de la transgresión. Al requerir que se obedezcan las leyes de su reino, Dios da a su pueblo salud y felicidad, paz y gozo. Les enseña que la perfección del carácter que él desea puede alcanzarse únicamente, dice, familiarizándose con su palabra. Y eso es muy interesante porque nos lleva a entender perfectamente lo que Dios espera de nosotros para poder familiarizarnos con su palabra. Lo que estamos haciendo todos los días aquí a través del programa es precisamente familiarizarnos con la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios. Nosotros como Amatitas creemos que todo lo que está escrito en la Biblia es voluntad de Dios y es palabra de Dios. Por lo tanto, cuando uno lee la Biblia, debe tener esa convicción clara de lo que uno lee es palabra de Dios y es para nuestro bienestar. Hace un tiempo platicaba con un hermano de la iglesia de edad adulta y le comentaba por qué era su preocupación de que él era adventista, pero su familia no. Y estaba preocupado, consciente de la situación de que es un hombre de edad y él quería dejar a su familia ya preparada para la segunda venida de Cristo. Entonces le comentaba yo a él cuando conversamos el sábado por la mañana de que hoy más que nunca podemos contrastar la sociedad que estamos viviendo con la palabra de Dios. Porque yo le he comentado, hagamos un ejercicio, veamos cómo está la sociedad sin Dios y nosotros podríamos decir que con Dios las cosas serían completamente diferentes. Hoy vemos una sociedad totalmente desmoralizada en el sentido de la moral que debemos tener. No hay principios morales que detengan y contengan a la sociedad. Hoy vemos por todos lados crímenes, vemos infidelidades, vemos robos, vemos situaciones en las cuales nos podemos llegar a desesperar y decir ¿dónde está Dios ante tantos problemas? Pues saben, mis queridos hermanos, Dios ha estado siempre en el mismo lugar. El que se ha alejado de los principios divinos es nosotros mismos a través de nuestros actos, a través de nuestras decisiones que hemos estado tomando, a través de no estudiar la palabra de Dios y simplemente hacer nuestra propia voluntad o lo que nosotros consideramos como es lo que es bueno y lo que es correcto. En la preparación para el Bicampurí, los niños están estudiando la vía de Gedeón y hoy precisamente estaba leyendo algo con respecto a la vía de Gedeón. Gedeón se encuentra, o la historia se encuentra en el libro de jueces y él hablaba que cuando Gedeón recibió el llamado para ser el libertador de Israel pidió pruebas y Dios se las concedió a través del vellón húmedo y el vellón seco, la tierra seca y la tierra húmeda. La historia que conocemos, pero algo muy interesante en la historia de Gedeón Dios hizo triunfar a Gedeón solamente con 300 hombres contra todo el ejército de Madián que superaba los 100.000 guerreros y los venció con la ayuda de Dios. Dentro de la historia de Gedeón hay algo muy interesante. Después de que él triunfó de esa manera, al parecer llegó a sentir soberbia por lo que él había hecho e hizo algo que no era permitido hacer. En el lugar donde él había hecho y le había puesto la carne y el pan de Asimo al ángel que lo visitaba, en la cual el ángel tomó su callado y quemó la ofrenda, en ese lugar que no era el tabernáculo de Silo, decidió él, sin consultar a Dios, crear un lugar de adoración. Y uno se podría pensar qué de mal está en tener ese lugar de adoración. Lo malo estaba que no se había consultado a Dios y él tomó otra mala decisión, una decisión equivocada. Él, con todo lo que habían recuperado de los madianitas, los arcillos de oro, toda la platería, todo el oro, él se hizo un efot, un efot, la parte que tenía el pecho de los sacerdotes de oro y él oficiaba esos cultos. Y dice la palabra de Dios que eso ofendió mucho a Dios y a partir de ahí fue su decadencia. No solamente la decadencia de él, sino la decadencia de su familia. Y menciona que al final de sus días, a la muerte de Gedeón, siendo un gran libertador de Israel, fracasó porque el hecho mismo que haya hecho eso lo llevó a la decadencia, tanto así que también el mismo pueblo que lo seguía se volvió nuevamente a la idolatría. Nos podemos perder muy fácilmente en cosas que aparentemente para nosotros son buenas, pero para Dios no. Por eso un escrito está, deberá ser nuestra salvaguarda. Por eso la palabra de Dios debemos escudriñarla, analizarla, meditarla para poder así tener una perspectiva muy clara de lo que queremos y lo que quiere Dios de nosotros. Les leo otro párrafo interesante de esto. El verdadero buscador que lucha para ser semejante a Jesús en palabra, vida y carácter, contemplará a su Redentor y al observarlo será transformado a su imagen porque anhela tener la misma disposición y la misma mente que hubo en Cristo Jesús. Tiene anhelos de Dios. La historia de su Redentor, el inconmesurable sacrificio que él realizó, llega a estar pleno de significado para él, Cristo. La majestad del cielo se hizo pobre para que nosotros, por su pobreza, llegáramos a ser ricos. No ricos solamente en dotes, sino ricos en logros. Estas son las riquezas que Cristo fervientemente anhela que sus seguidores posean. Cuando el verdadero buscador de la verdad lee la palabra y abre su mente para recibir la palabra, anhela la verdad con todo su corazón. El amor, la piedad, la ternura, la cortesía, la amabilidad cristiana, que serán los elementos característicos de las mansiones celestiales que Cristo ha ido a preparar para los que le aman, toma posesión de su alma. Su propósito es firme. Está determinado a colocarse del lado de la justicia. La verdad se ha abierto camino en su corazón y está implantada allí por el Espíritu Santo, quien es la verdad. Cuando la verdad es una posesión del corazón, el hombre da una evidencia segura de esto, convirtiéndose en un mayordomo de la gracia de Cristo. Es muy interesante estos textos, porque nos llevan a entender la determinación que debemos de tener al seguir a Cristo. Dios desea que poseamos todos los rasgos que su Hijo Cristo Jesús posee. Dios desea que seamos amorosos, corteses, misericordiosos, piadosos, que busquemos siempre el bien de las personas, que busquemos siempre hablar de Dios y de la esperanza futura para este mundo sin esperanza. Cada mayordomo tiene su propia obra específica que debe hacer para promover el reino de Dios. Los talentos del habla, la memoria, la influencia, las propiedades deben amontonarse para la gloria de Dios y la promoción de su reino. Él bendecirá el uso debido de estos dones. Mis queridos hermanos, que en esta mañana podamos, a través del estudio de la palabra, de la meditación de la palabra, y como dice el texto que hemos leído el día de hoy, Salmos 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ojalá, hermanos, que podamos tener ese concepto de la ley de Dios. La ley de Dios no son reglamentos, la ley de Dios son principios eternos para nosotros como seres humanos, principios que nos llevan a adorar a Dios, principios que nos llevan a respetar al prójimo, principios que nos llevan a guardar el día de reposo como es debido, y nos llevan también a entender que es la voluntad de Dios que hagamos obras dignas de misericordia para honrar el nombre de nuestro Dios, y que en este mundo seamos y tengamos en cuenta que cada acto que yo haga en favor del ser humano es un acto que el cielo lo dará y contará como parte del plan de salvación. Hemos estudiado también otras partes en las cuales hemos visto que somos salvos por gracia, pero la evidencia de que mi fe es genuina son las obras, las obras que proceden de ser salvos por medio de Cristo Jesús y de la sangre del Cordero. Mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga en esta mañana y que al meditar en la palabra de Dios, en meditar en cada una de las situaciones que estamos viviendo actualmente, de los problemas económicos que quizá estamos viviendo, de los problemas de sanidad o de enfermedad que estamos viviendo o alguna pérdida, nos concentremos en las promesas de Dios que están en ella y que el ánimo vaya fortaleciéndose cada día y que podamos a través del estudio de la palabra sentir la comisión clara que Dios está al control de cada cosa que hago y que me agrada el hecho de obedecerlo, me agrada el hecho de andar en sus caminos, me agrada el hecho de hacer la voluntad de Dios. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, y gracias, gracias por estar con nosotros en esta hora. Vamos al momento de oración. Para este momento, estoy seguro que ustedes ya escribieron sus peticiones, está en el chat. Estoy seguro que nuestra hermana Dionisia ha escrito su petición, nuestra hermana Nuri ha escrito su petición, nuestra hermana Lidia ha escrito su petición, así como muchos hermanos, nuestra hermana Rosario Pech, quizá posiblemente esté también Pati escribiendo su petición en esta hora. Y aunque este programa, como les decía, ha sido grabado con anticipación, el momento que ustedes están viviendo es un momento en el cual Dios va a escuchar cada una de las peticiones que ustedes han escrito. Y vamos a orar por esas peticiones que de antemano ustedes están escribiendo. Y que Dios conceda de acuerdo a la fe que ustedes han colocado en estas peticiones y la fe de muchos hermanos que están orando por ustedes, sean concedidas esas nuestras peticiones. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor. Gracias por permitirnos estar en este momento. Señor, hemos estudiado tu palabra. Hemos visto que guardar tu ley debe ser agradable. Y debe ser agradable porque estamos en paz con usted. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a tener la fuerza de voluntad para lograr esto. Ayúdanos a entender tu amor para que nosotros reflejemos ese amor a través de guardar tus mandamientos, Señor. Que no lo veamos como algo imposible de guardar, sino al contrario como algo agradable y en la cual dedicar nuestra vida. Quiero, Padre, en esta mañana de viernes, estoy pidiendo por las peticiones que han escrito mis hermanos. Yo no las puedo leer, pero usted sí las puede ver, Señor. Y las escucha. Estoy seguro que pon atención a cada una de las peticiones que aquí se expresan humildemente, Señor. Posiblemente se esté pidiendo por la salud de algún hermano, por la salud de los enfermos, Señor, por la vida espiritual de algún hijo que está fuera de la iglesia y que su madre está pidiendo todos los días por él, por algún desaparecido como Juan Daniel, Señor, que no aparece. Permite que se sepa alguna noticia. Por nuestro hermanito Omar Bolaños, que está recluido en un reclusorio en la Ciudad de México, que está injustamente ahí. Permite, Señor, que aunque se hayas dado sentencia, permítale un recurso en el que pueda defenderse y pueda ser librado de esa sentencia, Señor. Tú eres poderoso y sabemos que eres poderoso para ello. Querido Padre Celestial, te pido por cada hermano que está aquí viendo este programa y por lo que verán el programa posteriormente. Por ellos también pedimos y por sus peticiones. Todo esto lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Mañana también será un programa pregrabado. Esperamos tener un invitado para todos ustedes. Y sobre todo, que podamos disfrutar de las horas que se acercan al día del Señor, nuestro santo sábado. Que Dios nos bendiga y nos veremos aquí el día de mañana en otro programa en punto de las seis de la mañana. Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por ver el video.